Un hombre resultó herido durante una balacera que ocurrió en el sector de Mapasingue, al norte de Guayaquil. Habitantes del sector indican que los autores de los disparos se movilizaban en una motocicleta y solicitan mayor seguridad en esa zona. En tanto, la policía ya investiga este hecho. Veamos. De un momento a otro, la tranquilidad del sitio se vio interrumpida con el sonido de los disparos. Y la policía presurosa llegó al lugar para empezar las investigaciones. Se dice que sujetos en una moto abrieron fuego en contra de uno de los habitantes de Mapasingue este. Al llegar al lugar pudimos evidenciar que se trataba de un cuerpo que se encontraba sobre la calzada, aparentemente con una herida producto del paso de un proyectil. Yo salí y vi el escándalo ahí. No, no era escándalo. Un chico que vive más allá le disparó unos tipos en una moto. No, no, no sé por qué. Los moradores nunca imaginaron que hechos como este se dieran en la zona. Según los agentes del orden, indagan quiénes habrían disparado. Se trataba de tres sujetos, dos en una motocicleta y uno en un vehículo. Los dos sujetos que se trasladaban en la motocicleta habían estado armados con un arma de fuego tipo revólver. Con el pasar de los minutos, la tranquilidad volvió al lugar, esperando que este tipo de experiencias no se vuelvan a repetir, informó Julio César Sabona.